El video empieza a las 15 horas con 48 minutos. Como ustedes pueden observar en el cuadro superior izquierdo, atrás de un poste, se advierte una camioneta negra, que en este momento se está moviendo, hace un ligero movimiento hacia el frente. Este es el primer vehículo involucrado. Su maniobra es pretendiendo ingresar, sin embargo, endereza la marcha y se estaciona en la isla frente al inmueble. Ahí aparece el segundo vehículo. Este corresponde a un mini Cooper blanco con franjas negras. Acaba de posicionarse en este momento en la entrada del inmueble. Atrás está una camioneta Equinox gris y finalmente está ingresando el primer vehículo que veíamos al principio, que corresponde a una camioneta, al parecer Chevrolet S100, S10, de la cual van a descender los individuos. En el minuto, perdón, en la hora 15.50, descienden los individuos, ahí se ven, estos sujetos están armados. De cada vehículo bajan entre dos y tres personas. Estamos contabilizando alrededor de ocho o nueve sujetos. El último vehículo involucrado corresponde al vehículo gris, sedán, que se ve en este punto. Para este momento ya han descendido tres sujetos que sacaron de la parte de la batea de la camioneta Chevrolet negra, tres garrafones. Estimamos que tiene un combustible que fue arrojado en la entrada del inmueble del casino. Hasta ese momento han transcurrido aproximadamente un minuto y medio de su ingreso. Como ustedes pueden observar, empieza a salir por esta zona. Las personas que acudieron ese día al casino son los que pudieron salir antes de que se generalizara el incendio. Para este momento los individuos que están en esta posición, el conductor del minicúper, empieza el abordaje y al tiempo por este lugar van a empezar a salir los otros involucrados. Estos sujetos abordan el último vehículo, ya se retira el minicúper blanco que les mencionaba. Para este momento han transcurrido aproximadamente dos minutos de su ingreso y como pueden observar, el humo empieza a expanderse. Para entonces se retira el vehículo Equinox, gris, y por esta zona va transitando la camioneta Chevrolet S10. Finalmente entre el humo se alcanza a advertir cómo en esta zona va a pasar el último vehículo que corresponde al sedán gris que estaba estacionado frente al estacionamiento de este inmueble. El tiempo aproximado que tomaron los individuos para realizar este crimen fue de alrededor de dos minutos con treinta segundos desde Zorribo al lugar y hasta este momento que abandonaron ya el mismo. Esta avenida que se ve corresponde a avenida San Jerónimo de esta ciudad.